Yo voy a hacer referencia a la antigüedad que tengo dentro del club, 34 años, así que una tarea que abrace desde muy chico. Llegué al club por Lucho Esquiabone, que en paz del cáncer, un célebre utilero que tuvimos nosotros, nuestro club, nuestro amado club. Yo hace un poco más de tres años, tres años y medio más o menos, que ya estoy en el club. Bueno, estamos parados en su lugar de trabajo. Me van a mostrar, ya me abrieron la puerta, así que me tienen que mostrar qué es lo que hacen. Ya está todo listo, porque están por llegar los jugadores, así que ustedes me dan el recorrido. Bueno, acá, como verán, hay estos boxes individuales, donde cada jugador ya tiene todo listo para la práctica de hoy, previa a un partido. Un día de partido difiere un poco, no mucho, pero sí la atención, porque se reduce el plantel y todo lo demás. Ahora acá ellos tienen en su lugar botines, altos, bajos, hoy tienen la ropa de entrenamiento ya, el toallón listo para la ducha, los interiores, soquetes, remeras. Bueno, Rodríguez, ¿dónde estamos? Esta es la parte de la utilería, o sea, la utilería del vestuario, del vestuario local. Acá es donde tenemos, digamos, todos los materiales, lo que serían la ropa, bueno, pelota en este caso la tenemos ahora acá, pero más que nada la ropa y las pertenencias de ellos que tienen, digamos, para los días de partido. Dante, ¿hay alguien que te pida algo particular? No, no. ¿Algo especial? Lo que sucede es que, por ejemplo, acá vamos a anotar lo siguiente. Como ejemplo, ¿no? La remera, el corto, los interiores, el toallón, y por ahí viene un jugador y te dice, che, no, no me puedes dar otra, ¿me cambias esto? Pero cuando vos crees que está todo listo, por ahí siempre hay un detalle. Claro, para cambiar, digamos, pero no un pedido especial. Para entrenar, no. Sí, para los días de partido. ¿Qué, por ejemplo? Sin decir nombre. Sí, por ahí una prenda que recuerden a un familiar. Algo que lo tienen ustedes siempre. Que lo tenemos bajo cita, ya ves. Y generalmente uno tiene que tratar de complacerlos de eso porque para ellos tienen un valor afectivo muy importante y, bueno, uno respeta todo, ¿no? Vemos esto siempre que llegan de viaje. Sí. ¿Qué son estas cajas plateadas? ¿Qué hay? Son los baules donde ahí guardamos todas las pertenencias, digamos, por seguridad para los aeropuertos. Bien. Así que siempre van con nosotros. Sí, para despachar. Bien. Siempre van con nosotros. ¿Y qué hay adentro? Y adentro los llevamos desde los santitos, que siempre llevamos, las camisetas, botines, todo lo que es ropa, digamos, del plantel. Y este equipo de audio, como verá, no hemos tocado nosotros porque estábamos escuchando radio. Cuando llega el jugador, ya pone música el jugador. Me dijeron, me dijo él en realidad, que el que pone música es Juan Galeano. Sí, Galeano, ahora lo sigue Buse, Arce. Nosotros dos somos, mi nombre es Nacho y el de Daniel, somos los quinesiolos del plantel. En la primera etapa escuchamos música nosotros. O sea, no. Cuando llega el jugador... No quiere cambiar a nadie. No, llega el jugador y quiere cambiar, el vestuario pasa a ser del jugador. Bien. Así que eso lo respetamos siempre. Te preguntaba al principio, ¿hay alguno que venga y diga, dormí mal, quiero masaje, solo para que le hagan masaje? Sí, muchos. 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 La gran mayoría, la gran mayoría. Bien. Y ahora, ¿cuál es la diferencia entre un día de entrenamiento y un día de partido? Y bueno, por ahí el día de partido como más... la adrenalina es más... Sí, pero el trabajo es el mismo. Sí, el mismo. Bien. El mismo. Por ahí un poco más reducido porque el plantel, por ejemplo, un día de entrenamiento, el plantel tiene 30, 32 jugadores. Entonces, por ahí te pueden venir 5, 6, en cambio el día de partido es más reducido la cantidad de jugadores que se atiende. Bien. Pero bueno, siempre la adrenalina es... No es tan relajado como un día de entrenamiento. Lo que sí quiero poner de manifiesto es que acá lo tratamos de igual manera. Al consagrado, al capitán del equipo, como a los chicos que recién se inician. Esa es la premisa de nuestra tarea, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta? Ya van 3 años... Un poco más de 3 años deben haber cosas que te gustan y otras que... Por más hincha que sea, siempre en el trabajo hay algo que no me gusta tanto. Sí, no sé. Yo creo que soy muy privilegiado, digamos, de poder tener el trabajo que tengo porque lo disfruto muchísimo. Está buenísimo, me encanta, soy hincha del club y lo disfruto muchísimo.